Era una noche de un tibio verano a la luz de la luna Acompañados de un cielo estrellado, una buena música Donde nos vimos por primera vez, mis ojos no lo podían creer Una figura de tanta belleza, una historia de amor Yo me acerqué lentamente a ella y me pude dar cuenta Que la atracción que existía era mútua, era perfecta Bailando solos y sobre la arena, toda la noche a la orilla del mar Y fue así que empezó a escribirse nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor De una noche, de un verano Un cielo estrellado, teniéndote a mi lado De una noche, de un verano Estrellándote en mis brazos Y por siempre enamorados Bailando solos y sobre la arena, toda la noche a la orilla del mar Y fue así que empezó a escribirse nuestra historia de amor 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 Gracias por ver el video.